Hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un pokeblog más y hoy estamos caminando quiero caminar un rato por aquí, así libremente a ver como que encuentro por ahora, hay un montón de nada y pues bueno, vamos a ver si encuentro algo más, o algo por lo menos y bueno, justamente después de avanzar un poco está este lugar en el que, perdón, pero tiene que salir alguien salvaje pero, pasó esto vamos a ver quién es bueno es más que lo que está saliendo aquí ahorita, pero es un poco desucinante, la verdad carajo ok, llevo caminando bastante desde que la última vez me puse un incienso y todo pero vean que, un Pidgeotto es lo mejor que acabamos de encontrar así que, intentémoslo a ver por cierto, estoy intentando esto de grabarla así, de esta manera con la cámara al teléfono tal vez para hacerlo un poco más dinámico, pero ahí está quiero opiniones al respecto opiniones qué calor hace fucking calor de mierda el peor día para la ciudad de caminar pero bueno, lo conseguimos si esos no son rastros de un Erticuno no sé qué sea qué lindo árbol oh rastros de Diglett hay huecos y todo ok eso pasa cuando uno no encuentra a nadie carajo a esos girls les faltan vitaminas definitivamente bueno, y nos detuvimos aquí porque sucedió esto a ver qué pasa hoy con eso la suerte la suerte no está a nuestro lado definitivamente bueno, uno más que encontramos y le pega a la poca bola jajaja vamos, vamos ahí está bien sí, al fin algo de éxito carajo yeah uno más jajaja hemos agarrado muy muy pocos pero bueno uno a uno ahí vamos y bueno, acabamos de llegar eso que escuchan es mi perro hola Bobby está feliz por acá llegar hola Robin Robin no, Robin nos ignora bueno el punto es que sucedió esto otro para terminar jajaja vamos a ver qué sale va a ser por favor ya salieron dos malos wow bien sí ya tenemos 31 caramelos magnamite es el segundo magnamite que tengo y los dos por huevo oh bueno ok eso mejora bastante el día ya se me va a descargar el teléfono pero bueno estoy sudando mares porque de verdad hacía un calor espantoso ahí estuve caminando como una hora más o menos y de verdad muchas gracias por ver el video con Bobby hola hola Bobby no Bobby no signora Bobby no signora es oficial pero bueno recuerden que pueden mandar sus fotos de este Pokémon Go con el hashtag 8bitcrgo y además pueden este mandarnos sus fotos ya sea de los más raros los más geniales o lo más malo que hayan atrapado o la captura del día o lo que ustedes quieran realmente mientras sea Pokémon Go este va a estar cool verlo al final como los que ya lo han mandado a continuación adiós o lo que ya está o lo que ya está Gracias por ver el video.